Hola, muy buenos días para todos ustedes, los que nos visitan en nuestro canal Sala de Emergencias. Hoy una vez más estamos con el Dr. Juan Carlos Chica. Dr. Juan Carlos, bienvenido a su programa, a la asociación COBEX, de la cual es el fundador. ¿Cómo va todo mi querido Dr. Juan? Hola Dr. Juan Antonio, tengo usted un buen día. Espero que se encuentre bien al igual la familia. Muchas gracias por acompañarme en estos videos tan interesantes, en donde estamos hablando, no solamente unos shorts o unos cortos sobre... Pero no los shorts de las muchachas, los shorts de la parte médica, de la parte digital. Donde estamos hablando sobre todo esto, no solamente esto, sino también hablar sobre temas médicos mucho más completos, ¿no? Entonces, lo de los shorts, doctor, me decía una vez un médico, me decía, decía yo una vez un médico, le decía, doctor, ¿cómo se siente? Y me dijo, como a las minifaldas. Y le dije yo, doctor, ¿y cómo están las minifaldas? Y me dijo, buscando el hueco. Ajá, no, no. Ya el hombre, oiga, doctor, y no, y vivía muy enfermo y terminó haciendo, o terminó en el hospital en Pionce, intensivo, con un abdomen abierto, doctor, como 17 días. Contecado. Y terminó falleciendo. Y me lo dijo de esa forma. Y eso fue en el Morro San Cancio, doctor, que me lo encontré. Y llevaba un tiempo ya enfermo, con un cáncer de colon tremendo. Y me respondió en esa forma, ¿no? Entonces, ya ahora que usted viene, pues, con esa frase, ahí le respondo lo que me dijo el doctor en aquella época. O sea, solo para romper el hielo. Exacto, hace 18 años me lo dijo. Que es cierto, pero hoy tenemos un tema supremamente interesante y son las, digamos, los métodos analgésicas más avanzados que podemos ir manejando en la clínica diaria. Doctor Juan Carlos, cuéntenos hoy a qué se refiere con los nuevos métodos avanzados. Doctor, hay muchas formas de controlar el dolor en pacientes, en pacientes críticos. Todos, todos, la gente del canal y los invitamos para que antes de seguir, se suscriban y le den like a la campana de notificaciones para que les lleguen todos los videos. Doctor Raúl, también siempre compartan y activen la campana de notificaciones en el canal Sala de Emergencias. Hay muchos métodos para controlar el dolor, sobre todo en los dolores intraquirúrgicos o intraoperatorios y posquirúrgicos o posoperatorios. Y hay métodos multimodales, doctor, hay muchas cosas para hacer en los pacientes. Los más conocidos son el control con desmedetomidina. La desmedetomidina, pues sabemos que no es un analgésico como tal, sino que a pesar de que actúa sobre, es un analgésico periférico y central, pues se sinergiza mucho más la acción de la desmedetomidina cuando utilizamos opioides. También tenemos, también hay otro control de analgésico que es el fentanilo, el otro control de analgésico es la hidromorfona, la hidromorfona, pero hay una multimodal que es hidromorfona, heliocaína, ketamina, y están los parches también que se colocan en el paciente después de la recuperación de la anestesia, y están los otros, doctor, que son los catéteres para infusión en las heridas para controlar el dolor. Perfecto, doctor. Hay muchos casos que nos llegan a nuestra clínica y son pacientes críticos con pancreatitis. Ese es uno de los, de la casuística que más nos invade a diario y llegan a nuestras clínicas veterinarias pacientes con un mal manejo nutricional, compran el alimento más barato o con grasas saturadas, de muy baja calidad, que hace que se nos inflame bastante este órgano blanco como es el páncreas y el hígado, ¿sí? Entonces, frente a esos dolores tan intensos, doctor, pues yo creo que podemos avanzar un poco más a ir dejando los aines atrás y llegando a los opioides mucho mejor. Sí, doctor, pues anteriormente se decía que los opioides como el tramadol y como muchos de ellos, la meperidina, por ejemplo, que es el domerol, los mismos opioides como tal, la misma hidromorfona y todo esto, se decía que aumentaban la presión o la tensión sobre el esfínter de ODI y entonces sí que producían mucho más dolor, pero realmente hoy en día se han dado cuenta que es la mejor elección en tratamiento de pancreatitis aguda y de muchos procesos agudos porque cuando colocamos analgésicos antiinflamatorios como esteroides, estamos afectando, generalmente en las pancreatitis hay criaditis inflamatorias y entonces todos se comunican sus secreciones, las secreciones pancreáticas, las secreciones hepáticas, todas van a drenar el esfínter de ODI y de aquí al duodeno y entonces cuando se inflama uno de estos tres órganos tanto sistema intestinal como páncreas, como riñón, como hígado y hay veces riñón, entonces cometemos el error de colocar aines y estos aines lo que producen es discracias sanguíneas a nivel renal y sangrados inclusive de tipo digestivo, entonces no es lo mejor hoy en día, lo mejor hoy en día es controlar con opioides y controlar con otro tipo de drogas que aunque muy baratas se controla mucho mejor el dolor como la dipirona por ejemplo, pero la dipirona no nunca pasarla tal como viene en la ampolla, sino ir siempre en la ampolla en 10 ml de solución salina o de agua destilada y colocarla a la dosis y colocarla en dovenosa lenta con el paciente ortostáticamente nivelado y dejarlo pues o acostado el paciente prácticamente y dejar que va se actuando la droga porque cuando uno se coloca, cuando se coloca la ampolla total sin diluir se pueden crear unas hipotensiones violentas que no las levanta nadie. Así es, yo creo que es muy importante antes de saber con qué vamos a manejar o hacerle un buen manejo del dolor a ese paciente y con qué productos o medicamentos los vamos a resolver, pues muy importante es la clasificación del dolor doctor, con base en esa clasificación ya sea la mueca facial en gatos o la escala del gasglot también en el tema del manejo del dolor, pues es importante hacer la reseña y llenar nuestro digamos protocolo para identificar qué umbral del dolor tiene el paciente en el momento porque partiendo de esa base son muchas las cosas que podemos hacer, tomar la decisión al mejor, como lo decías, hacer un tratamiento multimodal dependiendo si es la parte también posterior, si es la parte anterior, si es la parte lateral derecha o la parte lateral izquierda porque hay sensibilidades por zonas y por regiones, entonces saber a qué zona nos vamos a dirigir y a manejar ese dolor, si es un dolor de verdad abdominal bajo o si es medio o si es alto, cómo lo vamos a manejar. Inclusive doctor, a nivel de columna vertebral podemos seguir colocando, podemos ir colocando con una pequeña aguja o con un dispositivo que al chuzarlo sienta alguna reacción y podemos ir buscando a nivel de columna y nos vamos a dar de cuenta en donde están las partes más sensibles, donde hay más sensibilidad y hay más dolor. Lo otro que podemos hacer es tocando la zona, generalmente cuando hay inflamación hay algunos trastornos funcionales de la zona, hay dolor, hay rubor, hay enrojecimiento de la zona, hay tumor, hay un aumento de volumen y hay trastorno funcional de la zona. Entonces muchas veces controlando la inflamación solamente se nos baja el dolor. Hay algo que se llama, lo otro son las técnicas agudas de control de dolor que son las técnicas de colorado también y lo otro que se puede, y sobre esto vamos a hablar, lo que pasa es que ahora estamos dando un abre bocas sobre técnicas avanzadas en analgesia, pero por eso nos queremos invitar, porque queremos irles dando unas charlas para que todos ustedes los médicos veterinarios estén con nosotros y se pueda ejercer un trabajo de mejor calidad y todo eso en nuestros consultorios y hacer la diferencia con aquellos que se dedican, ahí no me alcanzaré decirlo a esas desastrosas campañas de esterilización, avaladas por muchos animalistas, hay algunos animalistas que no lo hacen, pero avaladas por la mayor parte de ellos y avaladas por políticos oportunistas en detrimento de la salud animal en donde se hacen las cosas sin los rectores hipocráticos, sin llevar las técnicas médicos quirúrgicas adecuadas. Entonces doctor, otra de las cosas que se hace, que se hacen ellos es, ¿cómo se da uno cuenta que un animal tiene dolor? Por las posiciones álgias, las posiciones álgias. ¿Qué hace un animal con dolor? Agacha, agacha sus miembros anteriores y la cabeza contra el suelo, doctor, y levanta los miembros posteriores, se levanta en alga, como uno ver el gato acostado aquí así, se levanta en alga, levanta en alga, encorvado, se encorva y la cabeza y los miembros anteriores hacia el suelo. Lo otro, lo otro se encorvan también y se miran directamente a la zona de dolor. Y doctor, ¿usted sabía que la hipertensión arterial es un signo de dolor? Claro. Es un signo de dolor, es un signo de dolor en mascota la hipertensión arterial. Cuando la presión arterial está muy elevada, no solamente hay que pensar en que el paciente está haciendo una hipertensión como tal, sino que el paciente está haciendo una alquidez en alguna zona del organismo. Claro doctor, y al igual tengamos muy en cuenta, no solo para los médicos veterinarios que nos ven, sino también para las personas, dueñas de mascotas, los tutores, de que se fijen en las casas. Estos son tips que les pueden mucho para que ustedes se identifiquen a su mascota si presenta dolor o no en casa. Y es las facciones que genera, ya sea el gato o el perro con las orejas atrás, abajo, si son gatos con los bigotes abajo, ¿cierto? Con la forma de la cara, de la boca. Es muy importante ellos... Las vocalizaciones. Las vocalizaciones son... Esos son signos de dolor, la cabeza un poco más abajo del cuello, ¿cierto? De la parte más alta que sería la cruz. O sea, tienen con cabeza abajo. Entonces, es muy importante de que ustedes, si notan cualquiera de estas sintomatologías, por favor recurran al médico veterinario más cercano y a confianza, para que no hagamos tratamientos en casa, que cometemos el error de dar una acetaminofén o manejar cualquier paracetamol de estos, que la gente traspola esa medicina humana hacia los perros y los gatos y en el cual estamos cometiendo un grandísimo error de darle estos medicamentos. Lo mejor que podemos hacer es llevarlo al médico veterinario y allí ya le darán su tratamiento y le instaurarán un protocolo para el dolor que sea más recomendado en su momento. Pero no automediquen sus mascotas. Es un error muy grande. Les podemos estar generando un daño bastante severo a ese riñón y a ese hígado. Doctor Juan Carlos. Doctor Raúl, el problema a veces no es traspolar, el problema a veces es tener el desconocer, doctor, si ese tipo de medicamento no se puede utilizar en mascotas, porque mucha gente utiliza medicamentos de uso humano, los utilizan en mascotas y le dicen a uno, doctor, yo anoche le di una tableta de acetaminofén de 500 miligramos, pues anoche le di una tableta de aspirina de 500 miligramos, por decir algo. La medicina inglesa y la medicina australiana, por ejemplo, recomiendan el acetaminofén y recomiendan el ácido acetil salicílico, pero el acetaminofén lo recomiendan entre 12 y 24 horas a unas dosis mínimas. es que allá vamos, cuando digo traspolar, es que asimilamos que la misma dosis que nos tomamos nosotros, a la que viene la tableta es de 500 miligramos, pues le vamos a dar la tableta completa, ya sea al perro o al gato o media tableta y resulta que esto es a una dosis bastante elevada, lo que hacemos es una sobredosificación y estamos intoxicando con esa sustancia activa el organismo. Y en perros por ejemplo, el ácido acetil salicílico lo podemos manejar a 0.125 mg, que es una dosis muy baja y tanto en perros como en gatos lo podemos utilizar cada 24 en perros y cada 48 horas en gatos sin ningún problema y vamos a controlar dolor. Ya por ejemplo, el ácido salicílico en gatos para hacer una trombolisis o una terapia de repercusión, una terapia de repercusión, perdón, que es cuando hay coágulos o alguna cosa, porque repercusión es de reanimar, repercusión es desescalar el paciente, es cuando están dando una escala de desescalación y ya está diciendo que no necesita más líquen, repercutir es no entrar, ¿sí? Es mirarse el paciente respondedor a volumen o no. Entonces en la terapia de repercusión en gatos inclusive se pueden utilizar dosis, dosis hasta de 20, 25 mg, dosis total en gatos cada 48 horas para desescalar el paciente. Claro doctor, pero eso lo sabemos nosotros, que hemos llevado una larga trayectoria estudiando esta farmacología y analgésicos antiinflamatorios, pero en casa las personas lo desconocen por completo, no vayan a hacer eso, es como solo para profesionales. También rebusquen a su médico veterinario de confianza y este médico veterinario de confianza les dirá qué se puede hacer con la mascota y cómo se le puede controlar el dolor a la mascota. Entonces hay otras técnicas de dolor, doctor, por ejemplo con la desmetomidina y con todas estas técnicas, doctor, el problema es que se requiere de instrumentar y equipos adecuados, por ejemplo, bombas de infusión como estas, bombas de repercusión por ejemplo, bombas de infusión y de percusión. La diferencia entre la bomba de infusión y de repercusión es con la bomba de repercusión o de percusión, yo puedo, yo puedo colocar unas dosis muy bajas, muy bajas, muy bajas por miligramos, kilo hora, flujo hora, yo puedo colocar .2, .5, 1, 5 ml por kilo hora con la bomba de repercusión y puedo colocar vasopresores y puedo colocar analgésicos, puedo hacer, colocar una bomba de dolor, digamos, lo hace en el paciente para ir calmándole el dolor. La bomba de infusión, la bomba de infusión no me da paradosis tan bajas a no ser que yo coloque un buretrol, entre la bomba de infusión y el paciente, un buretrol y entonces coloque la dosis, digamos, que necesito administrar para no ir a, no irme a una, de pronto a excederme en los litios, es eso. Bueno, que se hablaba ayer, la diferencia de hacer una dilución o un aforo, ¿no? Un aforo y siempre se necesita material, siempre se necesita entrenamiento especializado con, con, con personas especializadas en todo esto, doctor, ¿no? Entonces, la identificación y tratamiento del dolor en el paciente crítico debe ser realizada por, por un experto, por un colega médico veterinario. Objetivo. Que, exacto, que, que, que conozca de, de, de manejo multimodal de, 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 del paciente, digamos, con dolor. Por ejemplo, por ejemplo, cuando colocamos desmetomidina, lo habíamos dicho ahora, siempre hay que colocarla con opioides porque realmente no es analgésica como tal por sí sola, pero sí mejora mucho la respuesta analgésica cuando se administra, digamos, con, con opioides la, 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 la desmetomidina, ¿no? Y siempre tener en cuenta cuál es la dosis analgésica y cuál es la dosis intraoperatoria, cuál es la dosis posoperatoria. Cuando administramos fentanilo, debemos de tener en cuenta que el fentanilo produce unas hipotensiones violentas, produce radicandias violentas y cómo nos sabemos que el paciente está entrando no, 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 no en una, no en una vagotonía, por ejemplo, como el paciente que, que, que hace frecuencias cardíacas bajas, que es el paciente que hace ejercicio, por ejemplo. ¿Cómo nos damos cuenta? En pacientes de razas medianas y grandes que no bajen por debajo de 50 la frecuencia cardíaca y en pacientes de razas pequeñas o gatos que no bajen por debajo de 70 o 80 frecuencia cardíaca, digamos, por minuto. Con eso nos damos cuenta. Al administrar, al administrar fentanilo, doctor, al administrar fentanilo, sabemos que, que, que no podemos administrar ni buprenorfina, ni, 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 ni botorfanol ni nada de esto porque nos disminuye los efectos, eh, eh, es un antagonista y nos disminuye los efectos de, del fentanilo. Y cuando hay una sobreosis por fentanilo, pues, que tenemos que administrar un grito, un glucopirrolato en el paciente. Ya lo otro de, de tratamiento multimodal, por ejemplo, utilizar la hidromorfona, la liocaína y la ketamina, que es un tratamiento multimodal también con, con opioides y siempre antes de la ketamina, colocar la liocaína. Siempre colocar la liocaína, luego ketamina y si vamos a colocar propofol, el propofol es el último que vamos a colocar. En los parches, por ejemplo, doctor, podemos colocar parches de fentanilo a 25 microgramos, por ejemplo, y, pero siempre colocarlos en el paciente en la recuperación de la anestesia y los colocamos siempre en la parte dorsal del toras o la parte lateral del toras. Y ya lo otro son jeringas para infusión, por ejemplo, catéteres para infusión de medicamentos opioides en el paciente y estos se colocan en la herida o en el campo quirúrgico y se van inyectando al paciente lentamente o se colocan y muchas veces se dejan en la herida y se dejan con bombas de dolor, pero ya son pacientes que requieren hospitalización y que hay que manejarles un tratamiento prácticamente mantenerlos en hospitalización y un poco sedados. Ese tratamiento multimodal, doctor, me parece supremamente importante en dolor abdominal agudo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se puede manejar a través del músculo oblicuo, ¿sí? Y a través, con la ayuda del helicógrafo se puede penetrar aquí estos medicamentos con la aguja e instaurarlo muy bien ahí para que nos vaya bloqueando estas terminaciones nerviosas que inervan esa zona y poder detener ese dolor agudo severo en esos pacientes. Actuando sobre el plexo solar. Actuando sobre el plexo solar. Eso, doctor. El otro, el tratamiento de dolor, inclusive lo podemos hacer y combinar, combinar desde metomidina con controladores de dolor neuropático, por ejemplo. El dolor neuropático no se controla con analgésicos antiinflamatorios normales, sino que se controla con pregabalina, gabacetina, inclusive en control neuropático también podemos utilizarlo. Tienen unas respuestas muy buenas también con pregabalina. Exacto. En pacientes que igual venían con esos dolores crónicos y que son de largo plazo, pues la verdad, tratamientos y tienen muy buena respuesta. Lo que pasa, doctor, es que en el control neuropático, nos utilizamos uno de estos medicamentos, debemos de comenzar la primera semana, no solamente controlando dolor neuropático, entre ellos carbamazepina, ácido valpróico, pregabalina, gabapentina u otros, sino hacer un tratamiento multimodal con un analgésico de técnica avanzada para controlar dolor, porque durante la primera semana los neuropáticos no nos actúan muy bien. Entonces, mientras se impregna ese paciente, le ayudamos con un analgésico de control avanzado. Es cierto. No sé qué más tenga que decir. Sí, doctor. Yo creo que lo que queríamos era hacer un flash informativo, algo preciso y yo creo que podremos ir hablando de cada una de estas sustancias activas y cuáles son las ventajas, las desventajas, sus contraindicaciones y en qué momentos y cuál sería el mejor momento para usarlos de cada uno, para ir ampliando un poco más el tema farmacológico de estas técnicas. Me parece muy importante que hablemos sobre técnicas avanzadas de dolor y vamos corriendo cada uno, sí, doctor, cada uno de estos medicamentos. Los queremos invitar para que vean en Facebook las páginas Dr. Chica, COVES, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos, de la cual soy el fundador y el director científico, de que vean el grupo Veterinarios Pequeño Corazón, en la cual en este grupo colocamos temas sobre cardiología veterinaria y estamos mostrando los estudios que estamos haciendo el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro y este servidor sobre ácido úrico como factor de riesgo cardiovascular, metabólico, hepático y renal, investigaciones sobre la quinta cámara cardíaca que estamos estudiando que es el seno coronario, que es la desembocadura del seno coronario a la cava anterior que entra a la aurícula derecha y termina en la bifurcación auriculo-ventricular, ahí hay un orificio y es la causante de las arritmias cardíacas, doctor, porque se hicieron estudios en Argentina y en una paciente que tenía una taquicardia supraventricular y entonces colocaron unos electrodos para ayudarle a esta taquicardia supraventricular en esta paciente y se daban cuenta que cuando tocaban con el electrodo este punto en donde se embocaba el seno coronario, inmediatamente se disparaban las arritmias cardíacas, se hicieron estudios en 16 pacientes, en 16 pacientes post-mortem inclusive y se dieron cuenta que todos presentaban este seno coronario en donde había una válvula que se llamaba la válvula de Tebesio y el otro estudio que estamos haciendo es sobre presión arterial en gatos ya que se hizo uno y hay dos libros escritos por el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro en donde se habla sobre presión arterial más que todo en perros porque se hizo un estudio con 441 perros, ahora lo estamos haciendo en gatos. A propósito un cordial saludo al doctor Carlos Arturo Jiménez, un gran profesional de la medicina veterinaria, investigador que igual tenemos bastante afecto por el doctor. Y los invitamos doctor para que vean el canal Sala de Emergencias en Youtube. Sigan activando la campanita, suscríbanse por favor al canal Sala de Emergencias del doctor Juan Carlos Chic, aquí estamos apoyando esta iniciativa, este proyecto y yo creo que todos los días vamos a tener tips muy interesantes para que ustedes también sigan aprendiendo igual como lo hemos venido haciendo también nosotros durante muchos años y siempre queremos cualquier información que no sea de utilidad pues saldrá muy útil en cualquier momento que lo necesitemos. Sala de Emergencias es un canal que tiene ya más de cerca de 520 videos doctor, sobre medicina de cuidado crítico, medicina de urgencias, cardiología, medicina interna, otros temas y medicina de especies silvestres. Sigo invitando al doctor y animándolo para que cree su canal ACOSB, Unidad Móvil Veterinaria. Ya lo tendremos. Para que lo cree y podamos no solamente transmitir desde la sala de emergencias, sino desde el canal del doctor Raúl Antonio Acosta, médico veterinario con varios estudios en Colombia en el exterior. Y les habló Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales, clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, medicina de especies silvestres. Para todos ustedes, de albeiter albeiter hasta que nos vamos a encontrar. Que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Hasta un próximo, quite colegas. Chao, que estén bien. Bye bye. Chao.